Mis mejores deseos para ti son hoy, mañana y siempre. Amor mío, te deseo lo mejor, te deseo bendiciones, te deseo para ti buenas vibras, las mejores energías. Te amo y quiero que sepas que yo quiero realmente lo mejor para ti. Estaré contigo donde quiera que vueles, donde quiera que vayas, donde creas que estarás mejor. Ahí estaré para ti, porque yo deseo lo mejor, lo mejor para ti. Amor, por más fuerte que sea la tormenta, tú eres valiente, tú eres capaz de lograr lo que te propongas mi amor. Te daré mi vida si es posible y estaré para ti hasta que logres lo que tú quieras. Te amo. Amor, por más fuerte que sea la tormenta, tú eres valiente, tú eres valiente, tú eres valiente, tú eres valiente. Amor, por más fuerte que sea la tormenta, tú eres valiente, tú eres valiente, tú eres valiente, tú eres valiente, tú eres valiente. Gracias por ver el video